Música Beautiful Godi Laga le na jari Tokei pata le u mori dig daddy Beautiful Godi Laga le na jari Tokei pata le u mori dig daddy Tuhi jela ghi dhani kino jati Tuhi jela ghi dhani kino jati Lega le u mini tokei Khore dhukeke nahai de Gomoke dhukeke nahai de Lega le u mini tokei Khore dhukeke nahai de Gomoke dhukeke nahai de Gomoke dhukeke nahai de Jatiya rokul Phatle le lagai Dili gondogul Bajajai dhinir eh Tiri 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 maadal Mourde bukekeke nahai dhuke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!